Nunca podré olvidar tus ojos Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estás tan lejos ¿Cómo pude creer que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños no hay lugar? Nunca podré olvidar tu risa, no, no Nunca podré olvidar el día en que te conocí ¿Cómo duele saber que no voy a poder Ser parte de tu vida alguna vez? ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? ¿Y ahora qué? No volverás jamás el tiempo que pasó ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor Quiero que cuentes conmigo ¿A dónde vas te sigo? Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema Se lo te llena de penas Siempre estarán tus amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos También hay un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a destino No hay que soltar el tiempo Con la gente y marea Amigos, con todo lo que sea Amigos, amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo A dónde vayas te sigo Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema Se lo te llena de penas Me faltarán tus amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos También hay un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a destino Quiero saltar el timón Amigos, tenés– Amigos, tenés– Amigos, tenés– Amigos, tenés–